En la vida las cosas gratis son las mejores Nacer, tu familia, el primer amor, las amistades que haces Muy bello O no Overwatch salió hace una semana y he estado jugando a un ritmo moderado Alto moderado la verdad Y Ash es el personaje que más me pone como toro sin necesidad de pastillas Por si tenían la duda Y les voy a decir, a mi humilde punto de vista Overwatch 1 era mejor que Overwatch 2 El nuevo se sentía con amor Una nueva IP de Blizzard Blizzard, aquella humilde compañía que hacía las cosas con amor Cada cosa que ellos hacían se sentía llena de cariño Era como Navidad cada lanzamiento Y lo mismo fue como en el Overwatch 1 De hecho saqué unos cuantos videos de esa mierda No voy a ser repetitivo y decir lo que todos ya sabemos Esto no merece ser un 2 A lo mucho es una expansión Dos personajes, nuevos seis mapas No tiene mérito No es un 2 No merece un 2 Y no voy a mencionar el hecho de que no está Bastion Ni Torbjord O sea, son menos personajes Que en el mismo Overwatch 1 El meta de dos tanques se reduce a nada más uno Recortando el número de jugadores a 5 contra 5 Y eso está bien Ya que el meta no se siente como monito saltando a lo desgraciado dentro del punto El juego se siente divertido de jugar bien ahí Blizzard Sabes que no me gusta Sabes que Esto es todo Y tengo también Una salsa del Dominos Y este tomate Y ya Es todo lo que tengo O sea, eso es Es todo Algo que me molestó es que hayan puesto el juego gratis Y que nada más me hayan dado un par de skins No me malinterpreten No me molesta que el juego sea gratis Simplemente que no siento la recompensa por haberlo jugado y comprado en su momento Por lo que me dieron Nada más No No me cuaja Están bien culeras Bueno, recuerdan los loot boxes de los que todos se quejaban Del Overwatch 1 Que decían Esto es el SIDA Esto Esto va a matar a mis niños Me dio cáncer Estoy tomando quimios Bueno, se siente más justo que estos precios Que son dos patadas en los huevos Puedes crear skins haciendo desafíos Pero para juntar lo necesario Para hacer un skin Vas a necesitar Grindear como desgraciado Y te estoy hablando de años No estoy hablando de días o meses jugando Te estoy hablando literalmente de años Y ya te dije que un skin cuesta unos 20 dólares El Overwatch 1 de salida costaba unos 30 aproximadamente Y se podía sacar las skins que tú quieras Como las odiadas loot boxes Que luego No te gusta esta cochinada La desencanto Y ya está Tengo las piezas Ya con esto Ya compro mi skin No hay pedo Pero esto es una violada Este es mi mayor problema Ya que no soy un jugador muy competitivo Y no me interesa el juego Para clavear en el ladder del solo kill Pero hay una última cosa Que me hace molestar bastante Que es esta cochinada De meter los personajes En el pase de batalla ¿Por qué coño harías eso? Si sale un personaje que sea meta Vas a tener que fumarte los niveles gratuitos Para desbloquearlo O vas a tener que sacar 10 dolarucos Que es lo que cuesta el pase Para jugarlo de una vez O sea que si eres un jugador competitivo Que aspira a jugar las composiciones meta Vas a tener que pagar sí o sí Esto es una mentada de madre Es que no tiene otro nombre ¿Cuál es la solución a todo este problema? La solución que yo veo Es que nos organicemos todos Y tiremos el muro del capitalismo De Blizzard Y sus prácticas antiéticas Sus prácticas inmorales Y no gastemos ni un solo peso En este juego Ni un solo duro Ni un solo céntimo Yo sé que es muy difícil Para algunas personas Yo mismo me veo tentado A comprar la Ash Diablita Pero actualmente Lo único que vale la pena En este juego Es el pase de batalla Y es objetivo Porque la neta Están bien culeras las skins Y lo único que vale la pena Es la de Genji Que lo veo por allá Y se la chupo Y ya no hay nada más que decir Una lástima La monetización agresiva Que está implementando Blizzard Al primero solamente Le tenía que hacer Algunos ajustes mínimos Y seguirle agregando contenido No había necesidad De un Overwatch 2 De esta forma Solo eran cambios de gameplay Sacar contenido Y era lo necesario Para tenerlo al putazo Una lástima Suscríbanse y esas cosas What the fuck What the fuck O no No jueguen Ni puta madre